¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Comencemos! En esta sesión, desarrollaremos el aprendizaje esperado, elige un tema y hace una pequeña investigación. Específicamente, con el propósito de que podamos identificar enunciados que amplían información dentro de su investigación, como las explicaciones y los ejemplos, con la idea de que compartan lo aprendido sobre el tema que elijan con sus familiares y amigos. Como parte de los conocimientos relacionados con este aprendizaje esperado, conviene que recuerden cómo ¡Suscríbete al canal! 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 de manera breve y puntual y pueden estar presentes en cualquier parte del párrafo aunque es frecuente encontrarlos al inicio las ideas secundarias o enunciados que amplían son los que aportan información adicional y permiten comprender con mayor profundidad la idea principal se distinguen por su función por lo que hacen que es describir las causas y consecuencias de lo que se informa en la idea principal o en otras secundarias las ideas secundarias por sí solas carecen de sentido pero la idea principal no estaría completa sin las aportaciones que le ofrecen las ideas secundarias pues éstas complementan su contenido para identificar y distinguir las ideas principales de las secundarias debemos identificar cuál es el tema es importante que primero identifiquen el tema central del texto para que puedan distinguir las ideas principales o enunciados introductorios ¿de qué trata el texto? ¿qué es lo más importante del texto? es decir, identifiquen las oraciones principales, aquellos enunciados que introducen información ¿qué más nos dice el texto? ubiquen qué otros datos se ofrecen y en qué sentido amplían los enunciados introductorios pueden ser ejemplos, explicaciones o descripciones ¿qué hacen cuando quieren conocer más acerca de un tema? ¿cuando quieren saber más cosas sobre la vida de una persona? ¿preguntan? ¿y si preguntan a quién lo hacen? ¿por qué cuando nos platican algo nos gusta escuchar los detalles de cómo sucedieron las cosas? conocer ciertos datos nos permite establecer canales de comunicación con otras personas y compartir algo que quizá otros desconozcan pero sobre todo nos permite entender por qué las cosas son de cierta manera los enunciados introductorios nos ayudan a entender la idea principal de un texto pero las explicaciones, los detalles y ejemplos enriquecen el contenido y despiertan la curiosidad del lector por querer saber más sobre el tema es importante que ustedes desarrollen habilidades que les permitan identificar ambos tipos de enunciados porque de esto depende qué tanto comprenden los textos que estén leyendo para realizar su investigación no basta con solo leer y subrayar hay que reconocer cuáles enunciados son los que introducen información y cuáles son los que la amplían ese es el verdadero reto recuerdan que uno de los requisitos para poder abordar y tomar este vuelo era haber identificado los enunciados que introducen al tema aquellas oraciones que nos brindan información sobre el contenido y nos dan definiciones específicas bueno, pues exactamente después de estos enunciados están aquellos que nos permitirán ampliar la información con explicaciones y ejemplos sin embargo, para entender todo el contenido es necesario que sepamos identificar las ideas principales y secundarias esto nos ayudará a no perder el sentido de la investigación para eso necesitaremos solo un elemento ¿imaginas cuál puede ser? así es, el texto ustedes al consultar sus fuentes para su investigación para adquirir información sobre su tema de interés se enfrentaron a diferentes textos en ellos podrán observar que en ciertas oraciones existe información general que introduce algunos subtemas y otras oraciones que especifican y amplían la información tomemos como ejemplo el siguiente texto titulado La evolución es un fragmento pero pueden encontrarlo completo en el libro de texto de telesecundaria de lengua materna acompáñenme a la lectura Lo que más sorprende en la Tierra no es la existencia de vida sino que ésta se encuentre por todas partes la enorme biodiversidad existente es el resultado de la evolución un proceso de cambio gradual de los seres vivos con el paso del tiempo que utilizan como herramienta la selección natural cuando el ser humano empezó a preguntarse por lo que había ocurrido antes de que él llegara la evolución ya llevaba millones de años actuando es normal que al principio el Homo Sapiens creyera que la realidad vegetal y animal que él conocía era la que siempre había existido pero había indicios que sugerían lo contrario como esos pedruscos que semejaban formas animales y vegetales y que ya los griegos asociaron con restos de seres vivos extinguidos el registro fósil pues de fósiles se trataba demuestra que la Tierra no siempre ha tenido los mismos inquilinos actualmente se sabe que los fósiles macroscópicos más antiguos datan de hace unos 600 millones de años una vez descubierto que no siempre habían existido los mismos seres vivos la pregunta era ¿qué mecanismo les llevaba a cambiar dando lugar a nuevas especies o a extinguirse? Corría el año de 1858 cuando Charles Robert Darwin recibió un manuscrito de Alfred Russell Wallace en el cual reconoció las mismas conclusiones a las que él había llegado era la selección natural la que provocaba la extinción y los procesos de cambio progresivo e irreversible de las especies a finales del año siguiente Darwin publicó su libro sobre el origen de las especies mediante selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida que fue un éxito inmediato Darwin que trabajó en la teoría de la evolución por selección natural hasta su muerte argumentó que los organismos de una especie común son distintos entre ellos que se procrean más descendencia que la que sobrevive de ahí la existencia de una lucha por la vida en la cual no todos los competidores tienen las mismas posibilidades el resultado es la selección natural sobreviven los más aptos y a partir de ellos pueden surgir nuevas especies una especie puede dar lugar a varias por ello la evolución tiene forma arbórea al remontar en el tiempo se descubre que especies aparentemente muy alejadas comparten un antepasado común utilizando el ejemplo una jirafa más alta llegaría a las hojas más alejadas cuando hubiera falta de alimento esto le permitiría sobrevivir y reproducirse con el tiempo este carácter se vería favorecido y las jirafas serían más altas quizá las más bajas evolucionarían de otro modo por su cuenta por ejemplo empezando a comer insectos en las cortezas quizá se extinguirían vayamos por pasos primero comprendamos el sentido general del texto como se menciona existe una biodiversidad enorme gracias a la evolución este proceso de cambio gradual que ocurre en los seres vivos el homo sapiens creía que la flora y la fauna que él conocía era la que siempre había existido aunque hubiera indicios que sugerían lo contrario llevándolos a preguntarse ¿qué mecanismos entraban en juego para que una especie cambiara o se extinguiera? ¿conoces la respuesta? el texto nos explica que la selección natural era la que provocaba la extinción y los procesos de cambio progresivo e irreversible en las especies Darwin argumentó que los organismos de una especie común son distintos entre ellos y solo sobreviven los más aptos a partir de ellos pueden surgir nuevas especies que comparten un antepasado además como dato curioso adicional a toda la información que nos proporciona Anya Domenech en su artículo ¿sabías que una persona adulta cuenta con la misma cantidad de vellos que un chimpancé? la única diferencia es que el vello humano es mucho más delgado que el de los primates interesante ¿no? otro dato que quizá desconozcas es la utilidad que tuvieron las muelas del juicio en nuestros antepasados ¿por qué las tenemos? ¿por qué forman parte de nuestra dentición si son inservibles? esos molares que en la actualidad solo sirven para causarnos dolores horribles cuando brotan y cuando el dentista las retira tenían un propósito importante hace miles de años los humanos eran principalmente herbívoros y solían consumir más vegetales los vegetales eran difíciles de digerir y requerían ser masticados por más tiempo por lo tanto las muelas del juicio eran necesarias ¿se dieron cuenta? al leer un texto es importante distinguir qué es lo que la autora o el autor quisieron transmitir primordialmente sus ideas principales de otros datos complementarios e interesantes que podrían llevarnos a hablar de otros temas si queremos explicar de manera específica cualquier concepto será importante añadir a nuestra investigación contenido de diferentes fuentes de consulta pues esto despierte el interés y ayuda a la comprensión del tema por parte de los lectores cualquier texto o tema de investigación se compone de ideas principales o enunciados que introducen información relevante y denunciados que los amplían ¿recuerdas cuáles son las ideas principales? así es son las partes del texto que contienen los datos más relevantes aquellos que tienen más importancia pero en esta sesión nuestro viaje está dirigido a las ideas secundarias aquellas ideas que aportan información adicional al texto y permiten comprender con mayor facilidad la idea principal distinguiéndose unas de otras por su función las ideas secundarias aunque parecieran las menos importantes son esenciales dentro de cualquier texto ya que permiten contextualizar ejemplificar describir definir reformular comentar comparar o describir las causas y consecuencias de lo que se informa en la idea principal o en otras secundarias tal como se explicó en el video anterior es momento de practicar les propongo que participemos juntos en el siguiente reto para identificar los enunciados introductorios y los que amplían la información listos en el primer párrafo del artículo de Dominic se cita lo que más sorprende en la tierra no es la existencia de vida sino que esta se encuentra por todas partes la enorme biodiversidad existente es resultado de la evolución un proceso de cambio gradual de los seres vivos con el paso del tiempo que utiliza como herramienta la selección natural en este texto ¿qué enunciados subrayarían como la idea principal? a lo más sorprendente de la vida en la tierra es que se encuentre en todas partes b la biodiversidad es el resultado de la evolución c la evolución es un proceso gradual que utiliza como herramienta la selección natural la respuesta correcta es c por lo tanto subrayaremos ese enunciado con un color en mi caso con rojo y entonces ¿cuáles subrayarían con azul? exactamente lo que más sorprende en la tierra no es la existencia de vida sino que esta se encuentre por todas partes y la enorme biodiversidad existente es resultado de la evolución ahora llegó el momento de incluir un color más porque además de lo que hemos ya revisado quiero contarles que existen varios tipos de ideas secundarias nosotros nos centraremos en dos las que explican algo sobre la idea principal y las que dan ejemplos para demostrar lo que se dice sobre el tema en el párrafo 2 del artículo encontraremos ambos tipos de ideas para identificarlas y distinguirlas subrayemos las que explican algo sobre la idea principal con azul y las que dan ejemplos para demostrar algo con color verde si prefieres utilizar otros colores está bien solo procura que sean dos diferentes y que no hayas utilizado alguno de ellos para subrayar la idea principal del tercer párrafo del texto ¿qué enunciado subrayarían como la idea principal? cuando el ser humano empezó a preguntarse qué había antes de que él llegara la evolución ya llevaba millones de años actuando las creencias del homo sapiens el registro fósil que comprobaba la similitud de inquilinos la respuesta correcta es A porque de esta información se desprenden los siguientes enunciados así que subrayemos ese enunciado yo lo haré con color rojo continuemos ¿qué enunciado explica algo sobre la idea principal? A cuando el ser humano empezó a preguntarse qué había antes de que él llegara B las creencias del homo sapiens C el registro fósil que comprobaba la similitud de inquilinos la respuesta correcta es B por lo tanto subrayaremos es normal que al principio el homo sapiens creyera que la realidad vegetal y animal que él conocía era la que siempre había existido yo lo haré con color azul para concluir subrayemos los enunciados restantes con verde pues son estos los que ejemplifican y demuestran lo que se dice sobre el tema ¿cómo les fue con sus respuestas? ahora los invito a que realicen lo mismo con el tercer y cuarto párrafo del artículo comparen sus respuestas con el siguiente ejemplo identificar y distinguir las ideas principales de las secundarias los ayudará a organizar su información al momento de compartir sus resultados nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo en el próximo El viaje está por terminar. Y ustedes se están volviendo más hábiles para identificar enunciados que amplíen la información. Ahora que conocen todas las características, podemos completar el rompecabezas y descubrir de qué imagen se trata. Lean nuevamente con atención las características que se mencionan en cada pieza del rompecabezas. ¿Listos? Si seleccionaron, ejemplifica o demuestran lo que se menciona, amplían la idea principal, describen lo que se informa en la idea principal, permiten contextualizar, felicidades, sus respuestas son correctas. ¿Pueden adivinar ya de qué figura se trata? Aún restan piezas, pero estas contienen información sobre la teoría de la evolución y ejemplifican las ideas secundarias que contiene el artículo de Ania Dominic. Entonces, podemos quitarla sin problema para descubrir la imagen. ¿Están listos? ¿Adivinaron de qué imagen se trataba? Si no, les cuento. Es un mural del artista Diego Rivera, titulado Las ciencias o el proclamador. Bien, si reconocen ya las características de las ideas secundarias, saben identificarlas dentro de un texto y distinguen los ejemplos. Hagamos un último reto antes de aterrizar. Tengan a la mano los textos con la información que investigaron sobre su tema. Leanlos con detenimiento e identifiquen el tema central. Escríbanlo en su cuaderno. Seleccionen dos colores diferentes. Les sugiero que sean rojo y azul. Con color rojo, señalen únicamente las ideas principales y también transcríbanlas en su cuaderno. Una vez que las hayan identificado, tomen su color azul y señalen las ideas secundarias. Nuevamente, escríbanlas en su libreta. Repitan este procedimiento con cada una de las fuentes de información. Si por alguna razón no tienen a la mano sus fuentes, pueden practicar con otros textos sobre temas que les interesen. Existe mucha información sobre la teoría de la evolución. Como seguramente, también existe bastante contenido del tema de investigación que ustedes eligieron. Por eso, es importante realizar paso a paso las actividades para complementar su investigación y compartir los resultados. La explicación de los pasos que siguieron para realizarlas, las dificultades que enfrentaron y la solución que le dieron para que otros conozcan sobre el tema. Además, sin darse cuenta, habrán aprendido a realizar una pequeña investigación. Conocido mejor el tema de interés que ustedes eligieron para investigar. Y se habrán enterado de ciertos datos que quizá desconocían sobre la teoría de la evolución de Charles Darwin. Pero aún faltan algunos pasos para terminar nuestra pequeña investigación. Así que sigamos trabajando desde casa. Si les es posible, consulten en su libro de texto de lengua materna el aprendizaje esperado. Elige un tema y hace una pequeña investigación. Ubiquen la información relacionada con reconocer enunciados que amplían la información principal y realicen las actividades que propongan. También pueden apoyarse en sus libros de texto del resto de las asignaturas, como ciencias, geografía, historia o matemáticas. Ya que el reconocimiento de enunciados que amplían la información principal de los textos es una práctica común a todas las áreas del conocimiento. Llegamos a nuestro destino. Los invito a que continúen aprendiendo porque aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Gracias!